Hola mis pequeños insulanos e insulanas, bienvenidos al canal de barbillicia y bienvenidos a un nuevo vídeo de mostrando mis diseños para compartirlos con aquellos que lo queráis de Animal Crossing New Horizons. Y bueno, hoy solamente es uno porque estoy preparando un especial de Hero Academy, ¿vale? Ahí con varios modelitos. Entonces estoy en ello, estoy en ello porque lleva su tiempito, pero he intentado varios personajes pero ninguno me ha acabado de convencer excepto este. Y como habéis podido ver por el título es de Ren Amamilla, también conocido como Joker de Persona 5 en este caso, ¿vale? Me he basado en Persona 5. Así que lo podéis llamar Joker, lo podéis llamar Ren Amamilla, lo podéis llamar como queráis, pero es su uniforme escolar, ¿no? Por así decirlo. Porque lamentablemente aquí tenemos bastante limitados el tema de chaquetones abiertos con pantalones y demás. Es una pena, pero bueno, vamos allá. He hecho la prueba con una persona y le he preguntado quién soy y me dice Joker de Persona 5 y digo, pues ya está, conseguido. Sí, entro aquí para subir el diseño porque no está subido aún. Este es mi nuevo vecino, acaba de venir hoy, es un hipopótamo. Y ya tengo 10 vecinos, ahora tendría que poner cosas en la isla para hacer que toque que viniera. Bueno, ya sabéis, aquí tenéis mi ID de diseño de creador, ¿vale? De diseños, el MA-5292-0491-9419. Si lo ponéis, pues encontraréis todos los diseños que he subido. Y si no, aquí buscando por ID de creador. Y si no, si queréis solamente uno en concreto, pues buscamos por ID de diseño. Y vamos a publicar. Publicamos, aquí es el único que me queda por publicar. Si os vais dando cuenta, voy quitando algunos que sé que no voy a utilizar y los cambio por otros. Aunque cuando subes el código se queda ahí tal cual, ¿eh? Vale, ahí está. Reno Mamilla, Persona 5, también conocido como Joker. Y haremos la parte de cosplay, por supuesto que sí. Publicamos. Aquí tenemos el ID. Ya sabéis, le hacéis una foto, le paráis el vídeo, lo podéis compartir. Le damos ahí. Y de momento, pues no, no publicamos nada más porque es lo único que tengo hecho por ahora. Sí, he terminado de usar el portal. Pero ahora vamos a hacer la caracterización. Y he tenido la grandísima suerte de que hoy, justamente hoy, me han venido a la tienda de las hermanas manitas un pantalón que quedaría, bueno, que queda bastante bien. Dentro de las limitaciones que no tenemos aquí. Creo que no hay pantalones largos a cuadros. Es que sería, aquí lo llaman bichí, ¿vale? Con el cuadro bichí. Hay faldas, hay pantalón corto, pero creo que pantalón largo bichí creo que no hay. Así que de momento, esto es lo más parecido que tengo. Espera, lo primero, lo primero, lo primero es ponernos el diseño. Por supuesto. Aquí está. Lo segundo es ir a por los complementos. A ver, necesitaríamos unos calcetines negros, ¿vale? Yo, por ejemplo, he pillado este calcetín de diario, pero os valdría una media negra o cualquier cosa negra, ¿vale? Lleva unos zapatos así, en plan mocasín. Los mocasines tradicionales de color negro quedan bastante bien. Y este es el pantalón, pantalón mompe, que decía que queda bastante bien, ¿vale? Está así como con estrellitas, pero bueno, juega bastante bien en plan ilusorio, como con los cuadros y rayas. El pantalón mompe creo que es de color negro. Y vamos a por unas gafas octogonales de color negro, porque no tengo gafas redondas negras, las tengo pro de sol. Y no sé si hay negras redondas que no lo fueran. Bueno, ya tenemos el vestuario. Ahora vamos a por la caracterización facial. Venga. Piel, bueno, es bastante paliducho, ¿no? Bueno, poned la piel que queráis, tampoco va a cambiar mucho. Creo que este... Bueno, vamos a poner el color mejor. Y vamos a quitarle los ojos de chica, porque me despistan mucho. Y creo que tiene los ojos negros. Bueno, este sería que da un posible peinado. Pero... Pero yo creo que me decanto más por este. Sí, yo creo que me decanto más por este. Así que... Este es el resultado. Dentro de las limitaciones que tenemos en el Animal Crossing, pues aquí tenemos a... al Joker de Persona 5 en su versión estudiante. Pues nada, chicas y chicas. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos con más diseños próximamente. De Animal Crossing New Horizons. Hasta luego.